Las tribus del noroeste de Norteamérica y entre los siberianos e islandeses, su título suele ser La doncella, foca o selki o pam raug, es decir, foquita. Eyalicar, carne de foca. Esta versión especialmente literaria que escribí para mis pacientes y para su uso en las representaciones teatrales, la he titulado Piel de foca, piel del alma. El cuento gira en torno al lugar de donde procedemos, a aquello de lo que estamos hechas y a la necesidad de que todas utilicemos nuestro instinto con regularidad para poder encontrar el camino de vuelta a casa. Y esta es la introducción a Piel de foca, piel del alma de Clarisa Píncola Estés. En una época pasada, que ahora ya desapareció para siempre y que muy pronto regresará, día tras día se suceden el blanco cielo, la blanca nieve y todas las minúsculas manchas que se ven en la distancia son personas, perros u osos. Aquí nada prospera gratis. Los vientos soplan con tal fuerza que ahora la gente se pone deliberadamente del revés las parcas y las mamleks, las botas. Aquí las palabras se congelan en el aire y las frases se tienen que romper en los labios del que habla y fundir a la vera del fuego para que la gente pueda comprender lo que ha dicho. Aquí la gente vive en el blanco y espeso cabello de la anciana Anuluk, la vieja abuela, la vieja bruja, que es la mismísima tierra. Y fue precisamente en esta tierra donde una vez vivió un hombre. Un hombre tan solitario que, con el paso de los años, las lágrimas habían labrado unos profundos surcos en sus mejillas. Un día estuvo cazando hasta después de anochecido, pero no encontró nada. Cuando la luna apareció en el cielo y los témpanos del hielo brillaron, llegó a una gran roca moteada que sobresalía en el mar y su aguda mirada creyó ver en la parte superior de aquella roca un movimiento extremadamente delicado. Se acercó remando muy despacio a ella y observó que en lo alto de la impresionante roca danzaban unas mujeres tan desnudas como sus madres las trajeron al mundo. Pues bien, puesto que era un hombre solitario y no tenía amigos humanos más que en su recuerdo se quedó a mirar. Las mujeres parecían seres hechos de leche de luna. En su piel brillaban unos puntitos plateados como los que tiene el salmón en primavera y sus manos y pies eran alargados y hermosos. Eran tan bellas que el hombre permaneció embobado en su embarcación, acariciada por el agua que lo iba acercando cada vez más a la roca. Oía las risas de las soberbias mujeres, o eso le parecía. ¿O acaso era el agua la que se reía alrededor de la roca? El hombre estaba confuso y aturdido, pero aún así la soledad que pesaba sobre su pecho como un pellejo mojado se disipó y, casi sin pensar, como si eso fuera lo que tuviera que hacer, el hombre saltó a la roca y robó una de las pieles de foca que allí había. Se ocultó detrás de una formación rocosa y escondió la piel de foca en su parca. Muy pronto, una de las mujeres llamó con una voz que era casi lo más bello que el hombre jamás en su vida hubiera escuchado, como los gritos de las ballenas al amanecer. No, quizá como los lobestos recién nacidos que bajaban rodando por la pendiente en primavera. O, pero no, era algo mucho mejor que todo eso. Aunque, en realidad, daba igual porque, ¿qué estaban haciendo ahora las mujeres? Pues ni más ni menos que cubrirse con sus pieles de foca y deslizarse una a una hacia el mar entre alegres gritos de felicidad. Todas, menos una. La más alta de ellas buscaba por todas partes su piel de foca, pero no había manera de encontrarla. El hombre se armó de valor sin saber por qué. Salió de detrás de la roca y llamó a la mujer. Mujer, mujer, sé mi esposa. Soy un hombre solitario. No puedo ser tu mujer, le contestó ella. Yo soy de las otras, de las que viven, teme cua nec, debajo. Sé mi esposa, insistió el hombre. Dentro de siete veranos, te devolveré tu piel de foca y podrás irte o quedarte como tú prefieras. La joven foca le miró largo rato a la cara con unos ojos que, de no haber sido por sus verdaderos orígenes, hubieran podido parecer humanos y le dijo a regañadientes, Iré contigo. Pasados los siete veranos, tomaré una decisión. Así pues, a su debido tiempo, tuvieron un hijo al que llamaron Oruk. El niño era ágil y gordo. En invierno, su madre le contaba a Oruk cuentos acerca de las criaturas que vivían bajo el mar, mientras su padre cortaba en pedazos un oso o un lobo con su largo cuchillo. Cuando la madre llevaba al niño Oruk a la cama, le mostraba las nubes del cielo y todas sus formas a través de la abertura para la salida del humo. Solo que, en lugar de hablarle de las formas del cuervo, el oso y el lobo, le contaba historias de la morsa, la ballena, la foca y el salmón, pues esas criaturas eran las que ella conocía. Gracias. 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 Gracias.